Debido a la situación de la pandemia, muchas familias en Pérez Celedón no están recibiendo ingresos o muy pocos. Por esa razón, las que se anotaron en la lista del Comité Municipal de Emergencias están recibiendo diarios de la Comisión Nacional de Emergencias. Según el último reporte, esta ayuda ya ha llegado a 5.455 familias de todos los distritos. Estas coordinaciones se hacen de la mano con las asociaciones de desarrollo de las localidades. La intención es continuar con las entregas según la lista que se tiene en el municipio.